Los esfuerzos humanitarios del jugador de fútbol americano JJ Watt no tienen límites. La estrella de los Houston Texans está dispuesta a pagar los gastos funerarios de las 10 personas muertas en el tiroteo masivo del viernes en la escuela secundaria Santa Fe en Texas. A menos 10 personas murieron y 10 más resultaron heridas luego de que el sospechoso, Dimitrios Paguchis de 17 años, abrió fuego. La mayoría de los asesinados también eran estudiantes. Watt, quien ha sido conocido por sus esfuerzos humanitarios tras el huracán Harvey, ofrece aliviar de alguna manera el dolor de los familiares de las víctimas. Poco después del tiroteo del viernes por la mañana, Watt, suiteó sobre el suceso, absolutamente horrible. La conductora Ellen DeGeneres tuiteó lo agradecida que estaba por la generosidad de Watt, gracias, arroba hi Watt por ir más allá para las familias de Santa Fe, Texas, te amo. Watt es famoso en la comunidad de Houston, sobre todo a raíz del huracán Harvey en agosto pasado. Después de que el huracán Harvey devastó el área de Houston, Watt utilizó las redes sociales para recaudar más de 37 millones de dólares para las personas afectadas por el desastre. Todo comenzó con un video publicado en las redes sociales de Watt anunciando una campaña de recaudación de fondos con un objetivo de 200 dólares. Watt dijo que igualaría los primeros 100 dólares. Tomó menos de tres semanas recaudar más de 37 millones de dólares. Los esfuerzos de Watt, tras el huracán Harvey le valieron al tres veces jugador defensivo del año de la NFL el prestigioso premio Walter Piton NFL al hombre del año, que premia a los jugadores tanto por el trabajo de caridad fuera del campo como por la excelencia en el campo. Suscríbete a nuestro boletín, este premio es sobre el bien inherente que se encuentra dentro de la humanidad, dijo Watt después de recibir el premio la noche anterior al Super Bowl 52. Se trata de la ciudad de Houston y su capacidad para superar la adversidad en un momento en que todo parecía perdido. Se trata de los cientos de miles de personas de todo el país y de todo el mundo que donaron a una ciudad que quizás nunca tengan. A personas que quizás nunca conocerán, pero donaron simplemente porque vieron a sus congéneres pasar por un momento difícil y querían ayudar. No puedo expresar lo honrado y honrado que me mencionaron en la misma oración que Walter Piton. Un hombre que hizo todo bien no solo en el campo, sino también fuera de él.